La verdad que tenemos grandísimos deportistas aquí en Valencia, para mí este año no ha sido el año que me hubiera gustado, pero el año pasado fue increíble, este año he hecho un podio en Valencia y bueno, esperemos que el año que viene sea bueno y nada, ha sido una gala muy bonita, se han acordado todos los deportistas y es especial y bueno, juntarnos todos aquí es muy bonito y nada, este 2013 estoy seguro que para todos los valencianos será muy bueno. Estar entre tu familia, porque el deporte para todos los que hemos sido deportistas es muy importante y volver a reunirnos todos juntos es una fiesta y la verdad es que es de agradecer. A ver, el deporte valenciano yo creo que poquito a poco tenemos que recuperarlo y de hecho lo estamos haciendo, pero el balón mano aún nos falta un poco rodaje, seguir entrenando, seguir luchando e intentar conseguir el mejor resultado este año. Cuando te retiras te hace más ilusión que cuando eras futbolista, pero sí, está claro que fueron años muy bonitos ganando campeonatos o peleando por ellos, esa es la realidad. En Valencia la gente hace mucho deporte en general, son muchos los niños que están en todas las escuelas de todos los deportes, en todos los colegios, en todos los centros que hay en Valencia, entonces por narices tienen que salir talentos, tienen que salir talentos que engorden de alguna forma la lista de deportistas valencianos con éxito. En ese sentido hay cantera en todas las disciplinas y a mí no me queda ninguna duda que vamos a seguir viendo muchos éxitos de muchos valencianos. Bueno, pues para mí el reconocimiento aquí en casa, en Valencia, pues creo que cualquier premio que pueda recoger, que haya recogido durante todo este tiempo, este es uno de los que más ilusión me va a hacer, estar aquí en casa a recoger lo de la gente valenciana, creo que es algo muy importante para mí y que recordaré con mucho cariño. Es un orgullo y un placer, es bueno el tener la fortuna de estar en una cita tan importante como para el deporte valenciano. Es un placer recibir tantos homenajes, tantos premios, y sobre todo del aduario deportivo 2012, creo que ha sido un año muy especial por lo que ha conllevado, de lo que ha sido esta medalla de oro en lanzamiento de disco, y bueno, y compartirlo con todos los valencianos y con todos los deportistas valencianos. Sí, bueno, David es más que ya casi que un amigo, y bueno, muy merecido, un premio que representa muy bien lo que es el deporte adaptado en la comunidad valenciana, y bueno, David es un referente a nivel mundial. Sí, bueno, muy satisfecho, conforme ha ido pasado el tiempo, pues cada vez más satisfecho de esa medalla de bronce en los pasados Juegos Paralímpicos de Londres, y nada, muy contento. De agradecer el que Pedro Morata nos haya dado este premio, pero yo, sinceramente, honestamente te digo, yo lo recibo en nombre de lo que han sido los grupos de jugadoras que he tenido durante estos 30 años que he estado entrenando, y yo creo que ellas son las justas merecedoras de este premio.